Estaba escrito que Teresa Rodríguez y los anticapitalistas acabarían dejando Podemos por sus discrepancias en Andalucía y en el gobierno de coalición. Pero no por anunciada esta muerte deja de ser lamentable. La tragedia es que sus diferencias no son excluyentes sino complementarias. Un partido debe ser pragmático sin renunciar a utopías y firme sin dejar de cuestionarse. Tienen razón los anticapis cuando constatan que la entrada de unidas Podemos en el gobierno se hace a costa de renuncias relevantes, pero también se están tomando medidas que difícilmente se hubieran conseguido desde fuera. Creo que se equivocan, abandonando un partido que gobierna en el que es necesaria una oposición interna para corregir el rumbo del barco cuando pliegue velas. Iglesias también ha cometido errores que ha pagado en las urnas, pero ha tenido éxito llevando el barco a Moncloa desde donde se puede tripular el país. Más éxito habría sido conservar a Teresa Rodríguez en el timón de Andalucía. Aunque se agradece el tono conciliador de la separación, es una pena que no hayan sabido seguir juntos. Hazte productor. Defiende tu altavoz. Gracias. Gracias.